Somos anfitriones de los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud 2022. Del 28 de abril al 8 de mayo Rosario recibirá 2.500 atletas de 14 a 18 años de 15 países, que participarán en 26 deportes durante 11 días de competencia. Nuestro Parque Independencia se transformará en el parque único suramericano para vibrar en el FanFest junto a un millón de visitantes. Somos parte de un evento extraordinario que vestirá las calles con los colores de nuestro continente. El deporte suramericano late en Rosario. ¡Bienvenidos! Bueno Tiago, ya estamos en competencia prácticamente, pese a que solamente es entrenamiento. ¿Cómo te sentís? Bien, bien. Muy ansioso. Ya estamos preparados, listos para dar mañana lo mejor posible. Y bueno, ya terminamos el entrenamiento. Vamos ahora a descansar y a mentalizarnos para mañana. Bueno, ¿y qué se hizo? ¿Qué trabajo se hizo hoy? Hoy fue un toque de todos los aparatos tranquilos para no cansarnos y más que nada afinar detalles para mañana dar lo mejor posible. ¿Algún saludo en especial antes de comenzar la competencia? ¿Alguien? Sí, a mis viejos que siempre me bancan, a mi profesor Nicolás Braco, a mi médico deportivo Iván Yelín también y a mi kinesiola Paula Odi también. Muy bien. Toda la suerte, todo el éxito y bueno, nos estamos viendo en los competencias. Buenísimo. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Rosario recibirá entre el 28 de abril y el 8 de mayo a miles de visitantes que llegarán para vivir una experiencia única que pondrá el deporte continental en lo más alto. Los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud y el Fan Fest será el punto de partida para vivir días inolvidables en el Parque Independencia y estará ubicado en Boulevard Oroño desde Cochabamba hasta Avenida 27 de Febrero. La entrada será gratuita y se podrá disfrutar de actividades recreativas, educativas y culturales para todas las edades. Habrá una zona gastronómica, una carpa con eSports, el centro principal de premiación frente al Monumento Manuel Belgrano, donde se vivirá la entrega de medallas a los deportistas y mucho más. Nuestra ciudad es anfitriona de los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud y todos somos parte. Vení a vivir el deporte suramericano. Vení a vivir el deporte suramericanos de la Juventud y todos somos parte. Vení a vivir el deporte suramericanos de la Juventud. Vení a vivir el deporte suramericanos de la Juventud.